Así fue como quedó esta camioneta luego de subirse completamente a la cola de Caimán ubicada sobre periférico a la altura de la avenida Vallarta en la colonia San Juan de Ocotán de Zapopan. Por lo llamativo del accidente, esto generó la movilización de bomberos de Zapopan, los cuales verificaron que afortunadamente no hubo personas lesionadas, ya que la camioneta fue abandonada en el lugar. Luego del trámite por parte de la policía de Zapopan, la camioneta fue retirada del sitio con una grúa. El cruce de las avenidas López Mateos y José María Vigil fue el escenario de un fuerte choque entre dos vehículos. El accidente se generó aparentemente luego de un semaforazo. Al lugar acudieron varias unidades de emergencia quienes atendieron a las personas que resultaron lesionadas tras la colisión, entre ellos el conductor del auto en color plata, el cual tuvo que ser liberado por bomberos de Guadalajara. ¿Las lesiones que presentan? Es una femenina, la misma presenta probable fractura en lo que es el tobillo del lado izquierdo y lesiones cervicales. Y el masculino, que es el que se encontraba atrapado, él se encuentra con lesión en clavícula, probable fractura, trae lesiones en lo que es cervicales, lumbares y dorsales. ¿Estado de salud? Regular. Luego del impacto, el vehículo de la marca Nissan siguió avanzando y terminó a 100 metros de distancia del otro auto. Finalmente, policías viales se harían cargo del trámite correspondiente. Por no respetar la preglación de paso, un vehículo terminó volcando luego de ser impactado por otro auto. Este aparatoso accidente se registró sobre la avenida Pablo Valdés al cruce con la calle Abascal y Sousa en la colonia La Perla de Guadalajara. A causa del accidente, una finca también resultó con daños, cuando el vehículo que volcó se impactó en ella. Bomberos de Guadalajara se movilizaron al sitio afortunadamente y a pesar de lo aparatoso no hubo personas lesionadas. En el lugar, policías viales y aseguradoras serían cargo del servicio. Con imágenes de Arturo Vázquez reportó para Guardia Nocturna de Tráfico ZMG, Armando Parra.